aquí le estaré hablando gente de la característica del pez de ajado de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido gente en la pesca principalmente con alto miren ese es un pez de ajado podemos observar ahí su estructura como está diseñado un pez alargado no es tan ancho como los demás miren ahí su forma un pez totalmente alargado gente tiene como se muestra y como se puede observar ahí detalladamente el pez de ajado gente de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos con este tipo de pez es en cuanto a atraparlo con un alpón casero gente es que es muy difícil de agarrarlo con el alpón casero porque porque este pez es un pez que tiene la cara la característica de hacerlo siguiendo un ejemplo es así dobla y dobla y va así y va así y va así y prácticamente el pez nunca se para es muy diferente a los otros peces como el pez toro pinto como como las colombianas que son peces que se paran en una manera tranquilo ellos van un ejemplo si hay uno va con el alpón viene de frente ellos van ahí se paran un rato y si uno no le tira pues ellos se mueven o pueden de una vez esconderse pero este pez no este pez a diferencia del toro pinto y de la colombiana y de otros peces este pez nunca se para siempre se mantiene en movimiento es como que tiene prácticamente una cosa que yo no sé ni qué decirle una cosa terrible que no se puede tener siempre en movimiento entonces por eso con el alpón casero pues se nos hace muy difícil a nosotros atraparlo porque es más fácil uno atraparlo cuando él va un ejemplo en movimiento pero se detiene un poco entonces ahí uno puede hacer un disparo correcto pero cuando él se mantiene siempre en movimiento la verdad es que demasiado difícil gente hacer pues ya te pudieron ver aquí